Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Gracias, Señor, con la torre blanca me va pasando Me pido a la tierra y yo con la múltipla que va caminando Comenzando en la tierra, la gente no sabe a dónde va Jesucristo, 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 Jesucr En su luz de hecho de él favorizar En la presión para ellos En el que haces como ni nada En tu corazón que la se llama En el que creen amor Y en el que se leen Y en el que se leen 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 En Jesucristo, yo estoy aquí, en Jesucristo, en Jesucristo, en Jesucristo, en Jesucristo, yo estoy aquí. En Jesucristo, 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 en Amén. 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 Amén.